El análisis de toda esta información nos lo presenta Manuel Somoza. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Alejandro, buenas noches. Mi comentario hoy es que los mercados han estado bastante nerviosos por varios factores. El primero es que se quedó abierto el tema de la reunión del G7 y la enorme diferencia que tuvo Donald Trump con el primer ministro canadiense Trudeau, que pone en riesgo la supervivencia del TLC tal y como lo tenemos al día de hoy. El presidente Trump está volando de Singapur hacia Estados Unidos y no se ha pronunciado al respecto, pero bueno, lo último que vimos de él en ese sentido fue un exabrupto en contra del primer ministro canadiense. En segundo lugar, y en un tema totalmente distinto, los mercados se presionan porque seguramente mañana que empieza la reunión de la Reserva Federal y concluye el jueves, se llegue a la decisión de que la tasa de interés tenga que subir del 1.75% al 2% en Estados Unidos. Con lo cual, pues eso fortalece al dólar con respecto a todas las monedas del mundo y por supuesto debilita a otras, como por ejemplo el peso y quizás es la razón por la cual hoy nuestra moneda está más presionada que ayer y está cotizando a niveles de 20.69% en el interbancario al cierre del día. Después, para México tendremos un evento adicional el día 21 de junio, que es la reunión de política monetaria del Banco de México, donde nosotros pensamos que hay una gran posibilidad de que el Banco de México incremente también la tasa de interés del 7.5% al 7.75%. De hecho, hoy lo estamos sintiendo en el mercado de dinero, donde hubo alzas importantes en el rendimiento de los CETES y de los bonos de 1, de 3, de 5 y de 10 años. Se están anticipando los mercados ante una posibilidad. Entonces, hoy tuvimos mercados bastante revueltos, las bolsas más o menos estuvieron estables, pero las monedas no lo hicieron ni las tasas de interés. Ya veremos mañana qué es lo que sucede. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somos Amusi.